Monte Argentaio Monte Argentaio Bueno, querida familia, estamos yendo a Monte Argentaio, que exactamente estamos en frente a la isla de Ergilio. No sé si se recuerdan la nave Concordia, el crucero que se hundió y que quedó inclinado. Bueno, nosotros estamos en frente a esa isla. Bueno, vamos a ver cómo es porque es un lugar que no conocemos, así que dicen que está muy lindo, de la parte del Mediterráneo. Así que vamos a ver cómo es. Estamos yendo rumbo al mar. Rumbo al mar, agua salada, agua salada. Estamos desesperados por agua salada. No sé si no vamos a poder pegar un baño porque está frío todavía. Ahora en este momento es 20 grados, pero cómo va a ver. Qué linda la campaña de la Tomcana. ¿Qué dijiste? ¿Dónde estamos yendo? ¡Grosito! Llegamos al centro de Carvacho. Bien, centro de balneario, de playa. Muy parecido a la Elba. Sí. Por acá tenemos acceso a la playa, que estaría ahí. El camper lo dejamos ahí arriba. Vamos a ver cómo es. Vamos a ver cómo es. Ahí hay un mar. Les muestro. Acá tenemos un mar. Por acá tenemos acceso a la playa. Por acá tenemos acceso a la playa. Ya hay un bar, como pueden apreciar, y esta es la playa. Y esta es la playa. Con el primer USB. Y acá estamos con la Juma ¿Yumita? ¿Qué está pasando, Jumita? ¿Qué estás investigando vos ahí? ¿Qué estás investigando, Juma? ¿Querés pegarte un bañito vos también? ¿El agua saladita? Y después de un lindo baño vamos a comer unas tartitas que hizo mi señora, Jesiquita ¿Eh? ¡Qué rico, eh! Y después seguimos ruta o nos quedamos acá, vamos a ver qué hacemos Porque acá están los... todos los campings están cerrados todavía en esta época del año Así que vamos a ver qué encontramos Si no, nos quedamos a dormir afuera Vamos a ver Y la Dumita que está un poco pesada porque quiere comer Y primero vamos a comer nosotros y después vamos a comer ella ¿No? Ya comió ella igual Ah, entonces está, entonces va a tener que bancarse el año y te estamos comiendo Tenés que dormir Esta es la vista que tenemos donde estamos estacionados Recién terminamos de almorzar Jesiquita que está ahí tomándose un poquito de... Noni, noni Noni, noni La siestita La que te conté quedó liquidada Liquidada Quedé cansadita, papito Cansadita Primero año Casi dos años Sin pegarnos un baño de agua salada Karuma Incho S.O.S.A.S.A.S.A.S.A.B. S.O.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.C. ¿Cómo viene? Muy bien Y como ven Ahí atrás va la tumba Qué belleza la Toscana Qué praderas Y mirá quién tenemos acá Qué espectáculo perderse en la campaña de la Toscana Una belleza Una belleza Qué divino estos pinitos Típico de la Toscana Qué ley Qué espectáculos los colores Hay que decir una cosa también Las calles no están muy bien Algún que atropa cinta Tira Bueno, acá nos vamos a quedar el día de hoy Vamos a pasar la noche Porque mañana vamos a ir a las termas de Saturnia Este es el camping Dejamos el camper ahí Y estamos acá con la Dumita ¿Eh, Dumas? Y la reina Colgamos las cosas para secarse De hoy, del baño que nos dimos a la playa Estábamos haciendo una picadita afuera Pero nos tuvimos que meter Porque miren cómo está Se viene todo negro Y empezó a lloviznar Pero son unas nubes que pasan Pero te bañan Aquí tenemos a la Dumita Y Jessica Va a hacer una pastita Con esta pasta Que se llama en italiano Orechiette Que son como unas orejas Por eso se le llama en orechiette Orejitas Con pesto Con pesto Con un pesto Y un poquito de queso Bueno, salió pastita con pesto De mi chiquita Jessica La cocinera número uno La verdad Espectacular Riquísimas están Buenísimas Ya las probé Y están buenísimas Muy bien Aprobada la cocinera Bueno familia Nos vamos a ir a dormir Terminamos de comer Porque hoy fue un día largo La Dumita ya está durmiendo Jessica Falta poco Falta poquito Así que Mañana será otro día Y nos vemos en la próxima aventura De mañana Que veremos Que nos ofrece Estas lindas Termas de Saturnia Que vamos a ir a ver mañana Buenas noches Buenas noches La verdad que un día fantástico Qué lugar Vamos a ver si nos preparamos Para ir a las termas A ver cómo son De agua caliente Y después veremos Y después veremos Y después veremos qué hacemos Buen día Buen día Duma Buen día Ahí tenemos Un señor Que quiere sacar la moto Bajando la moto del camper Un día Espectacular Ninguna nube Estupendo Dejamos el camper Dejamos el camper El vani Y nos vamos yendo Caminando Las termas de Saturnia Porque de acá son Más o menos Un kilómetro Caminando Pero como los campers Ahí no se pueden estacionar Porque es muy chico El lugar Vinimos a esta área Camper Y nos vamos para ahí Caminando Esta es la calle Allá dejamos el camper Vani con la Duma Dentro Primera vez Que dejamos la Duma Sola Vamos a ver Qué relajo hace Si nos encontramos Con algo sano Si no nos desarma El camper Si no nos destruye El camper Es el primer día Que la vamos a dejar Sola en el camper Porque en estos lugares Acá no la podíamos llevar Así que bueno Vamos a ver Qué relajo hace Esperemos que No encontremos nada Pero ella se duerme Tranquilita ¿Eh? Que no encontremos nada ¿En qué sentido? Esperemos que no encontremos Nada roto Que no encontremos nada roto Pero ella se duerme Vamos a ver Quedó con todo Quedó con todo Con su comida Con el baño Con el agua Con todo Ventilador Abierto Las ventanas De arriba Obviamente El oblo Así que Bueno Vamos a ver Allá vamos Yendo a las termas De Saturni Caminando entre las viñas Hermosa Qué belleza Estos lugares En la campaña ¿Eh amor? Y esta es la estrada Esta es la calle Este es el camino Y allá vamos Y allá vamos En medio de la campaña De groseto Del camping Donde estamos Les muestro Siempre derecho Ya se empieza a sentir El olor Azufre ¿Eh amor? Sí A huevo podrido ¿Cómo? A huevo podrido ¿A huevo podrido? Sí Pero son calentitas Son calentitas Estás bien Bueno voy a ver Voy a salir muy rejuvenecido Voy a salir otra Que mi marido No me va a conocer Yo no creo Yo no creo Mi marido no me va a conocer Me trajo acá por eso Dicen que te rejuvenece Diez años Para atrás ¿Será verdad? Será verdad Después lo van a ver Vamos a ver Soy hoy chumpibe Estamos llegando Cartel que dice Saturnia Y las piscinas están Para ahí Cascadas del Molino Se llama Precisamente Más exacto Desfribilador Y acá están las termas Esto sería Un viejo Molino Primera sensación El agua caliente ¿Qué le parece mi amor? Cascadas de Saturnia Las termas de Saturnia Estas piedras Son las que están abajo Nos mojamos la carne Para rejuvenecer Para rejuvenecer Diez años Si no rejuveneces Diez años Se devuelve Dice Jessica Si no me rejuvenezco Por diez años menos Me devuelve Y con la Duma Nos vamos En dirección El mar Ahora dejamos Saturnia Y vamos en dirección A ver si nos podemos Pegar otro bañito En aguasalada ¿Qué decís Duma? ¿Eh? ¿Qué día? ¿Ya están? Vamos a hacernos Esta turna Miren qué belleza Qué belleza De dormida Y de siesta Que me estoy haciendo Papito Dormidita Dormidita Duermo Que te duermo Duermo Que te duermo Después de andar Y andar Y andar Quedo cansadísima Y duermo Que te duermo Duermo Que te duermo Con mil poses Toda Toda relajada Está liquidada ¿Pronta para seguir? Seguimos Preparamos el mate Le mostraste Yo recién almorzamos Pero preparamos el mate Tomamos el cafecito Y a dónde vamos Y a dónde vamos Y vamos rumbo a Pompeya Pompeya Sí, Pompeya Que es Pompey Así que bueno Vamos a ir saliendo Vamos a ver Qué nos depara Este destino Este viaje Bueno, aquí vamos rumbo Pompey Dejamos Groseto Toda esta zona maravillosa Y vamos rumbo Pompey Pasando Roma Pasamos Napoli Y llegaremos a Pompey Y después vamos a ver Si podemos hacer La costa Manfitana Chao La Dumita Sigue durmiendo En otra posición Todas las cruceras Paradas Si se llegan a apreciar Chivita Vecchia Wow Toda la costa cruciera Para que tengan una idea Estamos pasando por Roma Un mundo de gente Y el cartel que tenemos que agarrar Es Napoli La Cuida Ahí Ambulancia Ambulancia Y bueno Le seguiremos contando Hace media hora Que estamos En esta autoestrada Para agarrar La autoestrada De Napoli Que es la próxima salida Más de media hora Más de media hora Todo esto es el centro de Roma Y tenemos que agarrar Dirección Napoli Napoli La próxima salida Estamos a dos kilómetros de la salida Y bueno Como pueden ver Acá la carretera está más libre Si agarramos la salida a Napoli Y está muy descongestionada Seguimos Vamos Vamos Queda menos Queda menos Falta poco Falta poco Vamos pasando Napoli Y el sol Lo dejamos atrás Y la lupita Se le trato Chao Bueno llegamos A Pompeya Que sería en italiano Pompei Les quiero mostrar el camping Aquí paramos Son individuales Muy lindo Muy bonito Y del otro lado Del otro lado Cruzando la calle Está Pompeya Están las ruinas de Pompei De Pompeya Así que Está cerquita Ahí al lado Después del alambrado Hay otro camping más Igual a este La única Contra Que vamos a ver Que pasa Esta noche Es que el tren Pasa atrás De este muro Vamos a ver Si nos deja dormir Ahí descargas las aguas 20 euros Cuesta La noche El día Digamos Pero tenés Corriente Los baños Ducha Tenés todo Todos los servicios Así que Vamos a ver Que pasa Hoy Nos vamos a comer Y acostar tempranito Así mañana Estamos prontos Para poder ir a conocer Pompei Pompeya Como se dice en español Porque Pompei en italiano Pompeya en español Así que bueno Nos vemos Bueno Le quería mostrar Acá estamos en Italia Donde hemos estado estos días Aquí tenemos Monte Argentallo Que tuvimos Que nos bañamos En esta parte Estuvimos bañándonos Y después de Montrellantario Fuimos A Saturnia Que Saturnia La tenemos Aquí Aquí tenemos Saturnia Ven que pasa el río Y después de Saturnia Nos fuimos A Pompeya Que sería Pompei Bajamos Pasamos Roma Y llegamos Pasando también Napoli Y donde está el puntito Azul Estamos ahora nosotros Y después vamos a ir A conocer A toda esta parte Que le llaman Costa Amalfitana Todo Todo por acá Que es un acceso Que por lo que nos dijeron Nos tienen No dejan pasar Los campos Por eso vamos a ir Con Un vehículo Que te llevan Una camioneta Un furgón Digamos Y te hacen un paseo Por toda esta costa Que es maravillosa Y obviamente Después en Pompei Vamos a ir a visitar El Vesubio Que queda Por esta parte Aquí Muy bien Así que estamos aquí De esta manera Tenemos un punto Más claro De donde que estamos Wow Salió pisita Segunda tanda Pero Muy bueno Qué rico Esta es tipo Pizza napolitana O más huesita Sí ¿Viste? ¿Y por qué? Porque estamos en Napoli ¿Verdad? Muy bien Todo muy rico ¿Verdad? 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 Gracias.